Cuando tu amor no te quieras ya Y te digas la cara que te va a dejar Abre la puerta y otro amor vendrá Y a la vía la va, a la bimbamba Pero me cachis, me cachis en la mar No quiero verte llorar Cuando la suerte no te puedas camberar Y a pasar por tu lado no te quieras saludar Pasa de ella y la suerte la tendrás Y a la vía la va, a la bimbamba Pero me cachis, me cachis en la mar No quiero verte llorar Y baila con la felicidad Y vive sin miedo a qué dirán Y ríe, la risa es libertad Y canta, a la vía la va Pero me cachis, me cachis en la mar No quiero verte llorar Me cachis en la mar Y a la vía la va, a la bimbamba Cuando tu fuego no lo sepas apagar Y a tu lado no haya un bombero de verdad Búscate a fuego donde te puedas quemar Y a la vía la va, a la bimbamba Pero me cachis, me cachis en la mar No quiero verte llorar Contra las penas, olvida Contra el barrio, a pasar Contra el deseo, a ligar Y a la vía la va, a la bimbamba Pero me cachis, me cachis en la mar No quiero verte llorar